En esos momentos difíciles siempre has estado ahí Señor Te pedimos fuerzas para avanzar y cada día y seguir adelante en tus caminos Señor, las fuerzas vienen de ti Señor Si estás a punto de desmayar y desfallecer Dios hoy derrama fuerza sobre tu vida Ayúdame Señor, se me agotaron la fuerza Extiéndeme tus manos, abrázame Ayúdame Señor, se me agotaron las fuerzas Extiéndeme tus manos, abrázame Ayúdame Señor, se me agotaron las fuerzas Extiéndeme tus manos, abrázame Ayúdame Señor, se me agotaron las fuerzas Extiéndeme tus manos, abrázame Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte Que sin ti no puedo vivir Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Quiero llorar en tus brazos Y decirte Que sin ti no puedo vivir Ayúdame Señor, se me agotaron las fuerzas Extiéndeme tus manos, abrázame Ayúdame Señor, se me agotaron las fuerzas Se me agotaron las fuerzas, abrázame Señor, abrázame Señor, se me agotaron las fuerzas Señor, se me agotaron las fuerzas Queremos fuerza Señor de lo alto para avanzar Señor, se me agotaron las fuerzas Extiéndeme tus manos, abrázame Señor, se me agotaron las fuerzas Yo quiero llorar en tus brazos Y decirte Que sin ti no puedo vivir Señor, quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Quiero llorar en tus brazos Señor Quiero llorar en tus brazos Y poderte decir que sin ti no puedo vivir Decirte Que sin ti no puedo vivir Señor, se me agotaron las fuerzas Se me agotaron las fuerzas Ayúdame Señor, se me agotaron las fuerzas Ayúdame Dios, abrázame Señor, aquí iremos solamente en tus tienes palabras de vida eterna Ayúdame Señor, se me agotaron las fuerzas Si eres nuestro ayudador Si es nuestro guardador Señor, como de adorarte a Dios Si siempre has estado en esos momentos, más difíciles nuestras vidas Quiero llorar con Dios, te bendecimos Señor, te honramos con nuestros cánticos Dios Quiero llorar con Dios, porque es nuestro amigo fiel, nuestro compañero fiel Señor Gracias Jesús Gracias Dios Quiero llorar como un niño, yo quiero llorar en tus brazos Y decirte como tu presencia está aquí Señor, tu presencia está en este lugar Dios Siente la fuerza de parte de Dios, siente como Dios fortalece tu vida hermano Siente como Dios fortalece tu vida, aleluya Dios te bendice en esta hora Siente como Dios, como el río del Espíritu Santo que comienza a llenar tu vida en esta hora, aleluya Quiero llorar como un niño, te adoramos Jesús Oh ya la vaca, oh mi alma te bendice en esta hora, oh mi alma te bendice Dios, aleluya Dios levanta al caído en este momento Que llorar como un niño, con su hermoso bu . Quiero llorar en tus brazos, y decirte que sin ti no puedo vivir, y decirte que sin ti no puedo vivir. Y decirte que sin ti no puedo vivir, y decirte que sin ti no puedo vivir. Gracias Jesús.